Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juanita Ansaga y soy la directora de La Jungla te conoce mejor que tú mismo. Es un cortometraje que hace parte de la gira Ambulante Colombia 2017 y quiero invitarlos a todos a que se unan a nosotros a la gira. Vamos a estar viajando por muchísimos lugares que hacen parte del patrimonio histórico de Colombia, presentando cortometrajes, largometrajes, todos documentales. Y por medio de esto van a poder descubrir el país de otra manera muy distinta por medio de los ojos de todos estos documentales. El mío va a llevarnos por un trip un poco místico que parte desde Bogotá y desde un poco los rezagos que deja la violencia a un viaje por el pasado de la familia, la importancia que tienen nuestros secretos escondidos hacia la jungla en la búsqueda de un alma, de un padre perdido. Y bueno, los esperamos a todos en nuestra gira Ambulante Colombia 2017, viajen por Colombia mientras nosotros viajamos con nuestros documentales. Los esperamos. Estamos del 12 de octubre al 12 de diciembre viajando por toda Colombia.